Middlesex... no sé qué. Hola, ¿vendes carne? ¿Quién eres tú? ¿Había visto un cartel publicitario de este tío antes o lo he soñado? ¿Quieres cerillas? Ah, es aquí. Siempre me desoriento cuando entro a un sitio nuevo. Hola, ¿ha matado usted a alguien? ¿Sabe cuándo volverá? No lo sé. Trabaja en la carnicería y a veces ayuda en el matadero. Hay noches en las que incluso lleva de madrugada. Está bien. Hágame el favor. Cuando llegue Joseph, dígale que... Mi marido no se llama Joseph. ¿No es usted la mujer de Joseph Hyam Levy? No. Mi marido se llama Jacob Levy. El señor Hyam Levy solía vivir aquí, pero se mudó. ¡Mamá! ¿Quién es, mamá? ¿Qué le pasa? Ese pobre niño tiene sífilis. No cabe duda. Ahora no, niños. Volved adentro. Anda. ¿Ese no es uno de los nuestros? ¿Uno de los soldados? ¿Uno de ellos? El señor Hyam Levy ya no vive aquí. Trabaja en una carnicería de la zona, pero no sé exactamente dónde. Seguro que vive al lado. Casi todos los carniceros tienen el negocio cerca de su casa. ¿Podría darle un recado de mi parte? Bueno, verá. No le veo muy a menudo. No se lleva muy bien con mi marido. ¿Te está molestando, mamá? No, no. Vuelve con tus hermanos. Su hijo está hecho todo un hombre de la casa. Qué curioso que sea rubio, ¿no? Ha salido al padre. Fuerte como un roble y rubio como un león. Sí. Su padre no pasa desapercibido. No hay muchos hombres en el barrio que midan seis pies. Y encima es zurdo. Creo que se confunde, señor. Mi marido mide solo cinco pies y tres pulgadas. Y es diestro. Veo que muchos vecinos del barrio se apellidan Levy. Ya no la entretengo más, señora. Disculpe las molestias. Hasta luego, señor. Nos acaban de decir que este es el asesino, se supone. Vale, ¿y por qué viene el hombre misterioso? Debo regresar a Baker Street. Volvamos a Baker Street. ¿Y no me podías haber llevado directo? ¿Puedo quedarme un momento? Hola, soy hombre descarado. Ah, ha entrado a la casa. ¿Unas monedas, señor? Sí, gracias. No, no puedo hacer eso. Una lástima. Vámonos entonces. Pero nos han dicho que ese es el tío, prácticamente. Watson, ¿no tiene usted buen aspecto? Me pregunto de quién será la culpa. Voy a tener pesadillas con su obra de arte. Gracias a esa obra de arte, habré atrapado a Jack el Destripador antes de que se ponga el sol. Pero antes, quiero repasar la información para asegurarme de que mis conclusiones son correctas. ¿Jack el Destripador? ¿Ya conoce su verdadera identidad? Así es, Watson. Pero no quiero precipitarme. ¿Quiere ayudarme a repasar las pistas? Le aseguro que tenemos toda la información necesaria para identificarle. Aunque hay una cosa... Todavía nos faltan datos para concluir la investigación, Watson. Hay que deducir. El asigno de Whitechapel tuvo tiempo suficiente para matar a no sé quién. ¿Perdona? Esta es una deducción. Amarilla, no sé por qué. Bueno. Jack el Destripador ofreció un regalo a sus víctimas antes de atacarlas. No, les pidió que sacaran algo. Desvió la atención de sus víctimas antes de atacarlas. Desvió la atención de sus víctimas. El asigno de Whitechapel lo actuó de la misma manera. El asigno de Whitechapel iba acompañado. El asigno de Whitechapel extorsionó a sus víctimas. Actuó de la misma manera. Es frío y calculador. Fue degollada. Es el mismo siempre. Esto lo deducimos hace un rato. Penicol y Achanma no fueron asesinadas por la misma persona. Esto ya lo deducimos hace tiempo. El mismo hombre asesinó a las dos. Sí. El mismo siempre. Todo el rato. Porque aquí falta un cuadro. Tendré que cumplir algo más. Ah, me falta esto de aquí. Y esto de aquí. El asigno de Whitechapel tuvo tiempo suficiente para matar a las dos víctimas. Sí. Y MJ Kelly fue degollada de la misma forma que a las otras víctimas. Uy, esto es muy largo. Eddowes y Stray fueron asesinadas por la misma persona. Y tuvo tiempo suficiente para matar a las dos. Fasesinadas por el mismo hombre. ¿Cuántas veces vamos a decir lo mismo? Ya que el destripador posee una fuerza fuera de lo común. Ya que el destripador es un hombre corpulento. Ya que el destripador es un hombre alto. Corpulento. ¿Por qué son rojas estas dos? No lo sé. MJ Kelly fue degollada de la misma forma que a las otras víctimas. Ya que el destripador me las mató a todas. Creo que se supone que las mató a todas. Creo que ya vamos deduciendo que es el mismo todo el rato. El mismo modus operandi y todo. Casi seguro. Si no, que iba en la zona es totalmente inútil. Si pueden ser 700 personas. Llevamos todo el rato trabajando bajo la hipótesis de que... De esa hipótesis. El adesino de degollada polinicos. El mismo cuchillo de carnicero fue empleado en los cinco asesinatos. El misma persona con mismo cuchillo. El adesino es un científico. Posee un amplio sustituido de cuchillos. Eso ha sido carnicero. Y ya, todo este último capítulo estamos buscando carniceros. No existe una red de tráfico de órganos en Londres. El corazón... Ponemos todo y ya lo leemos luego. Los pulmones presentaban varias incisiones de MJ Kelly. Muchos de los órganos fueron extraídos. El hígado de los pulmones, ¿por qué? Los colores, todavía no los entiendo. Sufrieron pequeños cortes. El adesino se llevó el útero de Chapman. El adesino estirpó el riñón del útero de Eddowes. Y el corazón fue estirpado. ¿Tienen algún tipo de malformación todas? Si está en rojo, creo que te habrás equivocado. No, porque ya es roja. La plantilla ya es roja directamente, fijaros. ¿Qué? Como la plantilla ya era roja y hay distintos colores, pensaba, digo, pues esas eran rojas. Vale, espera un momento. No es un tipo corpulento. Y un hombre alto es imposible. Pues una fuerza fuera de lo común. Esto es el error que había ahí. Pensaba que habíamos quedado que la fuerza no... Era muy necesaria, ¿no? Al fin y al cabo. Era bajito. ¿Debe ser por eso? Porque para degollarlas... No se supone que hiciera tanta fuerza y tuvo tiempo. No ha tenido que demostrar nunca ninguna prueba de fuerza. Espectacular, ¿no? Que yo recuerde. Bueno, lo que sea. Bueno, estirpa los órganos cuando tenía la ocasión. Pero pensaba que era que tenía algún tipo de malformación. Pero no es una información que nos hayan dado todavía. O sea que no tiene sentido. El adhesino dudó a la hora de escoger los órganos que iban a ser de su víctima. El adhesino quiso comprobar el estado de salud de las víctimas. Creo que es por el estado de salud. Por eso aquí he puesto lo de la malformación. Porque había supuesto que había algo por ahí metido. Porque estaba haciendo alguna especie de análisis médico extraño. Vamos a poner las cosas. ¿Dónde van las cosas? El adhesino robó los anillos de Chapman. No, eran solo baratijas. Esto no sé ni para qué sirve. El adhesino registró a Chapman. El adhesino buscaba dinero. No. ¿Quería recuperar algo? No. Estaba preparando un ritual. Quería recuperar algo. El adhesino buscaba dinero y objetos de valor. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Si se ha puesto a robar órganos. No ha robado a ninguna de las víctimas, se supone. No lo entiendo. El adhesino de Whitechapel es pobre. El asesino se le pone super para el otro. El adhesino de Whitechapel colecciona trofeos. ¿Cuándo ha robado a las víctimas? ¿Cuándo ha robado a las víctimas? No recuerdo que hubiera robado a las víctimas. Esta parte de aquí no la veo tanto como otras, pero bueno. Es diestro. Las heridas ya se muestran que es diestro. Que sí que el tío es diestro. El tío es jodidamente diestro. Ya nos ha quedado claro. Como la gran mayoría de la población. Falta un trozo de delantal. El trozo de delantal fue hallado no sé dónde. Junto al mensaje que usaban los judíos. El asesino de Whitechapel acusó a los judíos por medio de un mensaje escrito en un muro de Goldstone Street. Ya que el destripador quiere inclinar a un vecino. El asesino tiene una cuenta pendiente con los judíos. Ya que el destripador quiere confundir a los judíos. Creo que es... Racismo puro y duro solamente. Pensaba que a lo mejor quería incriminar a alguno. Quería que la gente se metiera a buscar judíos. A lo mejor no es judío, pero... No lo sé. La sífilis puede deformar los rascos de la cara. Los carrillos fueron rebanados para que parecían más finos. El rostro de MG Kali fue mutilado. Sífilis. El ya que el destripador... Ni he leído las otras. Quería dar a sus víctimas los rasgos de un enfermo de sífilis. Quería arrancar la cara de sus víctimas. A lo mejor ponérsela para probársela. Quería disfigurar a sus víctimas. Sífilis. Ya que el destripador quiere ser comparado con una enfermedad terminal. Parece que el ya que el destripador parece sífilis. Ya que el destripador padece sífilis. O ha padecido sífilis. ¿No es el tío que has visto? Perdona. ¿Dónde habéis puesto el puzzle? ¿Por qué lo habéis puesto tan alejado? Ordenemos los elementos asociados a cada uno de los cinco sospechosos. Ya que el destripador es diestro. Es pobre. Ha sido carnicero o lo es. Y sigue siendo pobre. Fuerza fuera de lo común. ¿Quién sabe? Rubio y tiene bigote. Vale, este ya no. Sífilis. ¡Por ahora es que Hardiman! Fuerza sobrehumana. Esta no creo. Francis Tumblety. Ah, el tío. ¿Y por qué tiene una fuerza sobrehumana? Porque se lo he puesto yo porque sí. Mira, sabemos quién tiene fuerza fuera de lo común así sobre la marcha. Esto se coloca donde le apetece. Este no es fuerte. La estoy liando pardísima. Viste con ropa de clase trabajadora. Vive en el distrito de Aldegate. Sí, ¿no? No. Jacob Levy. Por ahora es que casi todo apuntaba a Jacob Levy. Además, este puede que sea más alto. El asesino mide 5.3. Tú no mides 5.3. Tú no mides 5.3. Lo de 5.3 es un dato importante. Es totalmente Jacob Levy. No puede ser otra persona. No puede ser otra persona. Ropa. Judíos. El racismo es grande en la fuerza. Eres pobre, eres pobre. Carnicero. Eres todo. Otra cuenta pendiente con los judíos. Otra más. Es diestro. Todos son diestros. Rubio que tiene bigote. O sea, macho. Sin más, no. Puede ser. Vive en el distrito de Aldegate. Estoy de lo opuesto. Trabajadora. Bigote. Diestro. Fuerza fuera de lo común. ¿Puedo decir que es este ya y ya está? ¿Tengo que poner todos? Vive en el distrito de Aldegate. No. Aldegate. No. Aldegate. Tampoco. Cuando ya hemos resuelto el puzzle es una tontería terminarlo. No tienes rubio bigote. A lo mejor tengo que poner todo a todos. ¿Tengo que decir todo de todo el mundo? ¿O algo? Tengo que poner todas las... Voy a poner todas y que le den. ¿Quién quiere una de estas? Venga. ¿Quién le falta? Voy a poner todas porque es la única solución que se me ocurre. Cuatro de estas. Tomar. Tomar. Disfrutarlas. Mira. Tengo una cuenta pendiente con... ¿Con quién? Con los judíos. Pero si es judío. Ha aparecido sífilis. Sífilis para todos. ¿Quién quiere sífilis? ¿Queréis sífilis? Se me había olvidado poner la sífilis. Eso es importante. Aunque así no se ha resuelto. El asigno de Whitechapel es pobre. Te la he puesto que eres pobre, ¿no? Ya no queda nada más. No. Ha sido carnicero. Tú no has sido carnicero. Tú no has sido carnicero. Tú tampoco. Ah, sí lo has sido. ¿Cuántas pistas hay? Bueno, ya está. ¿Qué ha sido Levi? Levi. Tenemos pleno. Tenemos pleno. Mira. Pleno. ¿Cómo quieres que te lo ordene? Ha sido este. Ordenemos los elementos asociados a cada uno de los cinco sospechosos. A lo mejor tengo que quitar las rojas. Y ahora dejarla más que las verdes. Una vez que ya sí que estoy seguro que he puesto todo. Aunque yo pensaba que había puesto todo. Pero me debió saltarla de la sífilis o de que es pobre o algo así. Y por eso no la había resuelto. Creo que ese ha sido el problema. Y por eso me está desesperando porque como hay tantas, si me pusieran todas a la vez lo hubiera visto de un solo vistazo. Pero vamos, que tiene pleno de todas formas. Si es que se ve, pero el juego está programado para que salga el fin del puzzle de una determinada manera. Y de esa forma será. Igual, parece una postal. Míralo. Igualico. Vamos, si es que... Dos gotas de agua. ¿No? Porque le pasaron la enfermedad. Fue un cliente habitual en su día. Algo que lo llevó a contraer la sífilis con la que nació al menos uno de sus hijos. Nuestro asesino está cegado por la ira y el remordimiento. Se aburre. ¿Y por qué ataca solo a las más miserables? Porque son las más posibles. Estamos hablando de un hombre que en alguna ocasión se ha visto obligado a robar para mantener a su familia. Algo por lo que fue expulsado de su propia comunidad. Alguien así solo puede permitirse mujeres de los bajos fondos. Dado que fueron estas damas de clase baja las que le contagiaron, son ellas las que ahora pagan el precio. Todo lo peor. ¿Y para qué les estirpaba los órganos? Para vengarse de su propia comunidad, Watson. Joseph cargaba con una dudosa reputación que lo condenó al ostracismo. Para vengarse de aquellos que lo repudiaban, aprovechó su condición de carnicero para perpetrar actos repugnantes. Como vender el riñón de Edwish como si fuera carne de pernera. Estaba deducido. ¿Y por qué desfiguró a sus dos últimas víctimas? Otra venganza, Watson. Esto es lo que tú le hiciste a mi hijo. Ahora yo te lo haré a ti. ¿Y qué me dice del trozo de tela y el mensaje de Goldstone Street? Porque quería incriminar a los vecinos de la zona, Watson. En esa misma calle se encuentra la carnicería donde Jacob Levy cometió el robo por el que fue condenado hace tiempo. Sin duda los carniceros que le denunciaron viven también en la zona. ¿Y cómo es posible que su mujer no supiera nada? Su esposa tiene bastante con atender a sus tres hijos. Además, la profesión de Jacob le permite llegar a casa a altas horas de la madrugada sin levantar sospechas. De igual forma, puede caminar por la calle con manchas de sangre en sus ropas sin que nadie la interrogue. Su trabajo en la carnicería le ha permitido, además, vender órganos humanos a miembros de su comunidad. Es una historia espeluznante, Jody. Delicioso. Así es, Watson. Mentiras, infidelidades, asesinato, canibalismo. Una auténtica muestra de las peores miserias humanas. ¿A qué esperamos para acabar con esta locura, Holmes? Tenemos que detener a ese monstruo. Sí, Watson. Es hora de volver a Algate. Buenas, caballeros. ¿Alguna persecución? ¿O algo? ¿Qué casa era? Qué violento. Espero que no estamos solos. Espero que no nos impidan el paso. Watson, me temo que debo pedirle que usted se quede aquí. ¿Cómo dice? Yo me ocuparé de esto, Watson. Además, el señor Solomónovich tiene que hablar con usted. Pase, señor Holmes. Le está esperando. Ah, los cinco. Seguen sus instrucciones al pie de la arena. Todo está bajo control. No sé cómo agradecérselo. Isaac, le dejo con el doctor Watson. Creo que está esperando una explicación. ¿Qué sonido más bajo le han puesto? Ah, lo han tenido. A interrogar. ¿La mataron? Se acabó el sonido. Supongo que este será el fin. No es nuestro hombre. Nos hemos equivocado. ¿Por qué? Si no está atado. Me está preguntando cómo mató a las víctimas. Poh, vale. La segunda víctima. Nos hemos equivocado y hemos detenido a un mimo. Es pequeñico. Eso sí. Escribió. Pero eso es la última víctima. O la penúltima. ¿No? Que sí, que ha sido él. Que creo que nos ha quedado claro ya. O una actuación buena, honestamente. Tendría futuro como mismo si no fueras a ir a la cárcel. Me gusta cómo te has apoyado encima de la nada. Lo ha descrito, lo ha... ¿Estás atado o no estás atado? En serio. ¿Por qué no estás atado? Tu hijo va a seguir muriendo. Igual, que lo sepa. Desfigurado. Fantástico, supongo. Me ha llamado a la policía o algo después. Dime, por favor. Holmes. ¿Se ha vuelto loco? ¿Sabe lo que acaba de hacer? Por supuesto, Watson. ¿Cómo puede dejar a ese animal en la calle? ¿Por qué no ha acudido a la policía? La policía jamás lo encontrará, Watson. Aunque gracias a este caso, habrá más vigilancia en las calles de Whitechapel. No hay mal que por bien no venga. Pero, Holmes, no se ha hecho justicia. Y esto nos convierte en cómplices de un asesino. Yo no sirvo justicia, Watson. Yo ofrezco la verdad. Y al hacerlo, presto un servicio de gran valor a mi país. Hoy mismo sin ir más lejos. ¿O acaso no ha pensado en la ola de antisemitismo que podría haber desatado este caso? Watson, este distrito ya ha derramado suficiente sangre. Es hora de que los vecinos de Whitechapel recuperen la tranquilidad. Además, piense en la familia de Levi. Son tan inocentes como usted o yo. Pero serían las primeras víctimas de la justicia si esto saliera a la luz. ¿Acaso tenemos derecho a condenar a toda una comunidad por el crimen de uno solo de sus miembros, Watson? Y no penséis limpiarlo de... ...el señor Solomónovich y en la comunidad judía. Ellos, mejor que nadie, sabrán lo que tienen que hacer con Levi. Watson, vuelve a decir que este caso jamás podrá ser inmortalizado en sus obras. No sé, quizá una historia sobre un perro fantomal que brille en la oscuridad de la noche. No sea ridículo, Holmes. Además, ¿qué dirá la gente si la policía no atrapa nunca al asesino? Esas cosas pasan, Watson. La policía sabrá salir del paso, siempre lo hace. Y los vecinos, al ver que no se producen nuevos asesinatos, recuperarán poco a poco la confianza en las fuerzas de seguridad. En cuanto a Jack el Destripador, sufrirá la peor de las condenas posibles. Atrapado de por vida en una cárcel vigilada por los miembros de su propia comunidad. Hasta que un día, la enfermedad que lo llevó a iniciar esta matanza, lo convierta a él en su última víctima. Mary Jane Killy fue la última víctima de Jack el Destripador. El 29 de julio del 91, Jack O'Leary murió a causa de una parés en general provocada por la Sefadis. Ese mismo año, la policía cerró el carro sin explicación alguna. Para el gran público, el misterio sigue sin resolver. Pero nos hemos inventado que lo hizo Sherlock Holmes porque ¿por qué no? Y en las calles de Whitechapel nadie olvidaba jamás a Jack el Destripador. ¡Créditos! ¡Se acabó! Es más corto de lo que pensaba. Y Dios santo, la lógica a veces es súper absurda. Pero sobre la marcha. Y puzles que no tienen sentido. Pues no clasifican las cosas como esa de los huevos para resolver un puzzle más. Y más ejemplos que ha habido que han sido súper bizarros de por qué tenemos que hacer esto siquiera. Y honestamente, a veces en la que Sherlock Holmes, este Sherlock, ha resultado un poco ignorante. Y un poco salirse de la lógica para hacer cosas que no tienen sentido. Lo cual contrasta un poco con el personaje de Sherlock. Deja de ser los Holmes, pero bueno. La coña del final ha estado bien. Lo del perro que brilla en la oscuridad no es una... No es una referencia a uno de los libros. Los abuesos de no sé qué. No hay un libro que era de eso, de un perro brillante. Un perro que brilla en la oscuridad. Un perro diabólico. No había algo así. Me lo he inventado. Había un libro de eso, ¿no? Es que ya digo, mi conocimiento de Sherlock Holmes es... Limitado. Pero algo sí que sé. Y no había... Los abuesos de... Vanderbilt. O el sabueso. O algo así. No me acuerdo ahora mismo el nombre exacto. Pero bueno. Creo que había algo de eso. Es una coña de eso. Pero bueno. Como que los libros de verdad de Arthur Conan Doyle fueran los libros de... De... De Watson. Pero... A ver. Samy Max, sí. Pero a lo mejor aprovecho... Para terminar... Mientras pueda... Evoland 2. Y luego ya empiezo Samy Max. No lo sé. Samy Max, honestamente, creo que la lógica va a ser más... Más normal a veces... Que la de... Que la de este juego. Ha sido muy raro algunas cosas. Y súper porque sí sobre la marcha. Pero bueno. Dejaré que terminen los créditos antes de terminar, como siempre. Y... Ha sido muy raro. El siguiente, ¿qué tal está? Alguien ha jugado... El Sabueso de los Baskerville. De los... Pensaba que era de y ya está. Sabueso. Y pensaba que en lugar de Sabueso era otra cosa que he dicho. Pero no sé. Baskerville. Pero sí, sabía que había algún libro de así. E imagino que es referencia a eso. Porque creo que era algo... No recuerdo cómo era. Por qué brillaba el perro en la oscuridad. Pero había alguna historia de eso. Que era un perro en la oscuridad. Samy Max es bastante corto. Pero quiero terminar Ebolan 2 seguramente. Así que aprovecharé a lo mejor... Hoy es miércoles. Los miércoles. Para continuar con Ebolan 2. Mañana jueves. Si de verdad estamos a miércoles. Que ya no sé qué día vivo. Haré seguramente Ebolan 2. Pero quiero hacerlo un poco seguido para terminarlo relativamente rápido. Y continuar con lo que estábamos normal. Con horario normal. Una cosa seguramente, aunque no lo sé. De 7... Día 7. Esto está un poco fuera de tema. Pero bueno... Desde la semana del 7 al no sé cuánto. Al 14. No sé si empieza el 7 realmente. No sé si va a haber muchos live streams. Si puede haberlos siquiera. No lo sé. Pero la siguiente semana me dan las vacaciones ya. O sea que... La segunda mitad del mes de septiembre. Puede haber más live streams. Más largos. Y más comunes. Con más frecuencia. Pero bueno. Perro de los Baskerville. Algo de... No sé. Pero sabueso... Lo que sea. De perros. No sé qué. Ya que el destripador de esta historia es totalmente... No la hemos inventado sobre la puñetera marcha. Pero mucho. Además. O sea que disfrutar. Creo que es lo que han dicho. ¿Y algo después de los créditos? ¿Algo? El final es un poco deprimente. Es un poco... Meten todas las cosas juntas. Empiezas a tener mucha idea y de repente... Es un carnicero definitivamente. Su hijo tiene sífilis y él también. Y es una venganza personal. Y esta pantalla en negro no sé si tiene fin. Hola. Tengo un cuchillo. No hablo de que es utilizarlo. ¿Alguien ha jugado al siguiente juego? ¿A la herencia de Sherlock Holmes? Es mejor que este. Porque para ser Jack el destripador y toda la historia... Es un poco flojo. O sea. No está mal. Pero no está muy bien. Yo es el que sí que he visto. ¡Hombre! Se acabó la pantalla en negro. El que sí que he visto cosas. Es del más reciente. Del último de todos. Crímenes y... Consecuencias o algo así. No recuerdo el nombre. Pero el último. Sí que parece un poco más Sherlock Holmes. Este... Parece un poco más... Pues tomar puzles. Sin mucho sentido. Como resolver los archivos. Ver en qué año coges un... Reservas un libro. Es una cosa muy rara. El último sí que parece un poco más Sherlock Holmes. Aunque no he visto mucho para no spoilearme mucho. Pero ya veremos. Querría jugar... Antes del más reciente. Querría jugar a la herencia de Sherlock Holmes. Pero bueno. No sé qué tal será. A lo mejor es como este. Quién sabe. Pero ya que estoy a hacerlos por orden. No he empezado a hacer el primero. Pero es que pensaba que el de Jack el destripador. Sería un poco más interesante. Honestamente no lo es mucho. No está mal. Pero deja bastante que desear. Bastante, bastante que desear. La lógica es que es totalmente asurado. No tiene sentido la mitad de las cosas. Pero ea. O si no voy a cambiar los horarios porque me apetece. Ea. ¿Qué más da? Vamos a terminar aquí ya. Se acabó. Fin. Fin, 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 fin. Del todo de Sherlock Holmes. Contra. John Levy o como se llame. Y ya está. Nos vemos. El próximo día. Seguramente mañana haya Evoland 2. Y ya está. Ya. Pero es que el problema del Radar Moldai. Es que. Por lo que he visto. Solo son referencias. A lo largo del. No le he visto que tenga mucha personalidad propia. El juego ese. Un juego que se basa solamente en referencias. Puede acabar aburriendo. No lo sé seguro. No lo he jugado. No lo he jugado todavía. Pero bueno. Pero tiene pinta de que su único peso. Va a ser las referencias. Y se puede hacer repetitivo. Que un juego solamente. Dependa. De las referencias a otras cosas. Y no a su propio material. Si tiene su propio humor. Y tiene su propio material. Y el material. Tiene peso. Las referencias pueden añadirle. Y puede ser bueno. Si solamente se basan las referencias. Como me ha dado la impresión. Que no lo sé. No lo he visto todavía. He visto nada más. Algún par de escenas. Y sí. Referencias. 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 Pero. No lo he jugado tanto. Como para poderlo juzgar. Por su propia cuenta. Pero bueno. Ya lo veremos. Eventualmente. Aunque prefiero hacerse a mí más. Prefiero hacer algo que conozco. Para empezar. Y luego ya a lo mejor. Me desvío. Y a lo mejor. Randas Moldai. O lo que sea. Ya digo. Me da miedo el problema. De que sea solamente referencias. Y no tenga su propio. Peso argumental. Y su propio humor. Ya lo veremos. Pero bueno. Nos vemos. El próximo día. Nos estamos. Saliendo muchísimo del tema. Sherlock Holmes. Era un tipo. Que no existió de verdad. Pero si hubiera existido. A lo mejor. O a lo mejor no hubiera atrapado. Ya que el destripador. Lo que sea. Nos vamos. Nos vemos. Entonces. Adiós. 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 Gracias.